Arrestan a 4 personas por introducir ilegalmente 6.000 millones de bolívares venezolanos a través del aeropuerto de Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por supuestamente introducir casi 6.000 millones de bolívares venezolanos a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, de los cuales solo habían declarado una parte. El dinero, fraccionado en más de un millón de billetes, llegó el pasado abril en un vuelo procedente de Colombia y la documentación que justificaba su exportación estaba falsificada, ha informado la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El principal acusado, quien dirige un establecimiento dedicado al estudio o coleccionismo de monedas en la ciudad española de Valencia, había declarado que los billetes cifrados en 80.000 tenían un carácter coleccionable. Sin embargo, al ser detectado el envío, las autoridades del gobierno venezolano confirmaron que este tipo de exportaciones no está autorizada por el Banco Central de Venezuela. La Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y descubrió que uno de los detenidos, que estaba acompañado de otros tres sospechosos, transportaba los billetes desde el aeropuerto hasta una vivienda cercana a Valencia. Allí, los billetes eran ocultados y luego distribuidos en la tienda de Numismática, donde se obtenían beneficios gracias a la declaración falsa en la aduana española. Tras recibir un informe de la agencia tributaria que confirmó la sospecha de contrabando, la Guardia Civil procedió a la detención de los cuatro implicados. Los detenidos, tres hombres y una mujer han sido puestos a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación. ¿Y usted qué opina de este hecho? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado. Gracias por ver el video.